Armados de cuchillos, machetes y pistolas, un grupo de delincuentes mató a dos policías municipales e hirió a otros tres para robar 100 mil pesos de la Tesorería Municipal de Santa María Tepoxco, comunidad ubicada en la cañada de Oaxaca. Los policías muertos fueron identificados como Simón Osorio Rojas y Samuel Dorantes Martínez. Los policías Rafael Merino González, Jaime Fabián González y el comandante Benigno Cortés Sánchez fueron llevados de emergencia a un hospital en Cuicatlán. El grupo autor de este sangriento asalto escapó. La Procuraduría de Justicia informó que los policías no tuvieron oportunidad de hacer frente al grupo delictivo, que además robó una patrulla y una ambulancia. Con información de MBM Televisión.